qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes pues hoy traemos un tema fantástico importante te aconsejo que te quedes porque aunque al final del vídeo vayamos a recordar dos supuestas conexiones que hay con el tema de viajes en el tiempo vamos a hablar sobre un experimento muy importante porque como ya todos sabéis muchos científicos creen que viajar en el tiempo es prácticamente imposible otros sin embargo creen que la física desconocida podría permitirlo y es cierto quizás esa física desconocida no es tan desconocida para un sector y quizás lo hayan encontrado sin embargo para el público a día de hoy nos sigue sonando quizás a fantasía por lo tanto el debate sobre esta cuestión persiste desde hace muchos años los autores de un artículo publicado en el servidor de preimpresiones archive que no ha sido revisado por pares decidieron buscar rastros de viajeros en el tiempo por internet en las redes sociales presta atención porque en junio del año 2009 si nos vamos en el tiempo un poco hacia atrás el famoso físico stephen hawkins lo estás escuchando bien mientras estudiaba en la universidad de cambridge decidió realizar un experimento muy importante al científico se le ocurrió la idea de enviar invitaciones a una fiesta que ya había tenido lugar que ya había sucedido antes si es un poco enrevesado pero ahí está el tema la pregunta que se hicieron alguien acudió a esa fiesta siendo un viajero en el tiempo el astronauta de palanque era realmente un viajero en el tiempo no simplemente un astronauta de otro mundo existió también realmente el caballo de troya de jj benítez todo esto lo veremos en el transcurso del vídeo de hoy la esencia del experimento era que si fuera posible viajar en el tiempo las personas que recibieran invitación acudirían a la fiesta aunque no pudieran saberlo de antemano lamentablemente ninguna de las personas a las que hawkins invitó se presentó quizás los viajeros en el tiempo simplemente no querían estar en compañía del famoso físico o quizás viajar en el tiempo es simplemente imposible pero como os mencionaba al principio del vídeo un grupo de físicos decidió realizar su propio experimento para encontrar posibles viajeros en el tiempo para ello los científicos decidieron buscar en internet donde mejor una información sobre acontecimientos importantes que ocurrieron en el pasado incluso antes de que los sucesos tuvieran lugar esa sería una gran pista para encontrar un viajero en el tiempo según los científicos sólo aquellos que pueden viajar en el tiempo pueden escribir algún tipo de predicción sobre un determinado acontecimiento que tendrá lugar en el futuro los autores del artículo sugirieron que incluso si la gente llegara del futuro podrían dejar accidentalmente alguna información en las redes sociales durante un cierto periodo de tiempo los físicos analizaron activamente los mensajes en varias redes sociales ya conocéis instagram facebook twitter anteriormente ya que ahora se llama x y así un largo etcétera y también monitorearon la búsqueda más importante que se hacía en google hasta día de hoy pero supuestamente no encontraron referencias de eventos conocidos antes de que ocurriera quiere decir esto que realmente los viajeros del tiempo no existen o no quieren dejar pistas los científicos creen que quizás las personas del futuro no querían ser conocidas y por eso no dejan rastros de información reveladoras pero puede haber otras razones incluso los viajeros en el tiempo que quieren anunciar a su presencia pueden hacerlo de manera ineficaz aquellos que quieren ocultar su presencia pueden cometer un error revelador y aquellos indiferentes pueden o no dejar contenido rastreable en internet si prácticamente no se sacó en conclusión mucha cosa sobre viajeros en el tiempo con este experimento de estos científicos sin embargo a lo largo de la historia ha habido confusión entre astronautas o antiguos astronautas y posibles viajeros en el tiempo como el astronauta de palenque fue realmente una máquina del tiempo el conocido astronauta de palenque podría no ser un astronauta sino algo más sorprendente de la historia el fantástico relieve que se encuentra en la losa que cubría la tumba de pacal sigue guardando grandes misterios y secretos claramente podría haber sido un astronauta según la teoría de los antiguos astronautas pero tal vez haya algo más oculto en la historia ahora bien es una nave espacial o una máquina del tiempo estamos ante un crononauta y si la extraña y supuesta máquina de pacal no fuera realmente un vehículo transbordador o nave para viajar en el espacio exterior y si sirviera para otro propósito como por ejemplo cambiar el futuro hay quienes piensan que en realidad no sería una máquina que viajara en el espacio sino que en realidad este instrumento en el que se encuentra este astronauta sería una máquina para viajar a través del tiempo la máquina del tiempo del astronauta de pacal esto naturalmente explicaría por qué los huesos del sarcófago tendrían 40 años más jóvenes de lo que debería de tener quizás no habría sido una civilización avanzada alienígena la que habría creado esta supuesta maquinaria en la que se representa pacal sino una máquina del tiempo esta teoría abre la puerta a considerar si el gobernante fue en realidad un viajero del tiempo de nuestro propio futuro que por alguna u otra razón decidió pasar el resto de su vida entre los mayas y que trajo consigo esta tecnología entonces si esta teoría fuera cierta que estuviéramos realmente ante una máquina del tiempo donde está esta máquina llegada del futuro al pasado fue destruida por ejemplo por los mayas y posteriormente plasmada en la losa de pacal o fue retornada al futuro con el propio pacal sin embargo no podemos olvidarnos de según jj benítez lo que ocurrió a comienzos de los años 80 cuando se alojaba en un hotel de méxico recibió una llamada de un importante miembro de las fuerzas aéreas norteamericanas un alto mando retirado eso sí que se encontraba en aquel momento también en méxico y que se autodenominaba como el mayor en el manuscrito entregado a jj benítez el mayor relataba detalladamente la creación y puesta en marcha de un vehículo una nave por parte de las fuerzas militares norteamericanas la cual era el producto derivado de un largo y profundo estudio todo comenzó en el año 1971 cuando el comité ultra secreto encargado de la realización de esta operación analizó tres posibilidades para llevar una tripulación a un momento clave de la historia de la humanidad sin embargo la operación sería dirigida por el general de cuatro estrellas con el seudónimo de kerdest y sería ejecutada por los propios pilotos integrantes de las fuerzas aéreas norteamericanas este fue elegido para viajar a la época de jesús por su estricta disciplina militar experiencia como piloto además de su amplia cultura y conocimiento de lenguas que le facilitaron realizar su aprendizaje del arameo y el griego antiguo la tripulación a bordo de la cuna como fue bautizada fue trasladada al día jueves 30 de enero del año 30 de nuestra era para posarse exitosamente en el montículo de la meseta de enmasada a las 10 15 horas este viaje al pasado debía ocurrir sin alterar naturalmente ni cambiar o influir a los hombres ni grupos sociales ni tampoco naturalmente en las circunstancias que debían suceder en aquellos momentos de la historia ni tan siquiera estando en peligro es decir no se podía alterar la historia pero ocurrió todo esto la imagen de jesús que describe el mayor es la de un hombre jovial fuerte animado alegre y cordial lo llama el gigante por su gran altura naturalmente comparado con lo que le rodeaba en aquel entonces por lo tanto también se habla de que por ello jesús no era simplemente un mortal podría ser un extraterrestre de otra civilización sin embargo la investigación de la operación caballo de troya sorprende por la cantidad y la calidad de sus meticulosos datos sin embargo el periodista e investigador ha reiterado que se trata de la transcripción real de un importante miembro retirado de la fuerza aérea norteamericana ahora bien llegando a este punto y recordando dos historias fascinantes como es el astronauta de pacal y caballo de troya os preguntaréis y es primordial fue realmente caballo de troya una operación secreta de los norteamericanos para viajar al pasado tienen esta máquina lo que sí es cierto es que es un tema muy interesante que está a la orden del día habrá creyentes y no creyentes en los viajeros en el tiempo pero pudo pasar todo esto pudo ser real eso lo dejo para todos ustedes nos vemos en un próximo vídeo gracias a los nuevos y antiguos suscriptores a todos aquellos que son miembros del canal gracias una vez más porque con vuestra labor todo esto continúa hacia adelante seguimos con la información hasta el próximo vídeo un próximo vídeo